¿Son los videojuegos arte y cultura? La empresa New Gaming apuesta por el sí rotundo a una pregunta que tendrá sus detractores. Para afianzarlo han presentado una exposición en el Instituto Luis de Góngora, que es la segunda parte de otra muestra que se expuso hace un mes en el Aulario Averroes. Entonces se centraron más en las consolas retro y arcade, mientras que ahora lo hacen por ejemplo en los personajes que se han convertido en leyenda y que son fácilmente reconocibles por el público como Mario, Sony o Lara Croft. En la exposición que se puede visitar en horario de mañana y tarde hasta el 22 de diciembre hay una parte dedicada a las consolas desde la Wii hasta la Playstation 5, pero también hay otra que se centra en la influencia del arte digital en los propios videojuegos. Tenemos algunos videojuegos que son referentes por su apartado artístico, tenemos Gris, tenemos Hollow Knight, tenemos Journey, son juegos que a lo mejor no son muy conocidos, pero sí que es verdad que al ser joya del videojuego indie son verdaderamente un escaparate de cómo el arte digital se puede integrar en los videojuegos a través de ese gameplay, de esa jugabilidad que hace que podamos disfrutar el arte de una forma muchísimo más interactiva. Otra parte de esta muestra son los videojuegos que se han hecho conocidos por su narrativa como The Last of Us o Redemption. Todo ello prueba que los videojuegos son parte de la cultura popular desde hace ya mucho tiempo y han jugado un papel fundamental en la evolución del arte. Decidimos dar a mostrar, mejor dicho, a la ciudad de Córdoba, que al fin y al cabo es nuestra ciudad, cómo los videojuegos han formado parte de la cultura popular desde ya hace muchos años. Parece que empezaron ayer, pero ya llevan una gran trayectoria y han demostrado ser no solo una industria potente, sino también una manera de crear cultura, crear arte y difundirla de la misma manera muy potente.